En el Evangelio de esta mañana encontramos algunos elementos para desvirtuar ciertas apreciaciones que se tiene acerca de Jesús. Claro, hay muchas contradicciones y nuevamente el joven Jesús entra en la sinagoga, se pone a leer la lectura y se pone a participar en el coloquio, en la charla. Y para su tiempo no se podía creer que un joven nacido, salido de Nazaret y además hijo de carpintero podía llegar a esas instancias. Solo los letrados, los sacerdotes y los maestros de la fe podían contar con alguien que les había instruido. Entonces, primera cosa, Jesús sí sabía leer y además todo lo que él opinaba o platicaba o reflexionaba era desde su propia experiencia. Por eso quizá surge como una envidia por todo lo que él hace y dice y además por encontrar a un hombre tan íntegro como Jesús. En nuestra sociedad también ocurre lo mismo. Por eso en cada lugar hay que estar tres o cinco años, después hay que emigrar, hay que salir, hay que buscar otro lado. Por eso Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Que en esta mañana el Señor nos dé esas ganas de valorar, de proteger y cuidar a todos, en la familia, en el trabajo, en un grupo, allá donde nos encontremos. Que nos bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.